Bueno, sin duda que seguramente fueron mis padres, mi papá y mi mamá, que eran mis filas seguidores y acompañantes de mi niña. Le River, que era el club del cual fui fan y hincha desde muy chiquito. Desde mi niñez como fans, mi primer partido que fui a un estadio a ver fue un Rosario Central River, en la ciudad de Rosario. Rosario es una ciudad que a mí me quedaba medianamente cerca, entonces aprovechamos para ir a ver ese partido. Justamente pude ver ganar a River, así que una gran alegría. Maradona, sin duda que Maradona fue en nuestra niñez el máximo ídolo de fútbol argentino. Y seguramente lloré cuando perdí algún partido de niño, pero también lloraba cuando venía a perder a la selección o cuando incluso a mi ídolo Diego Maradona no le salían las cosas como uno decía. Sí, claro. En el fútbol profesional, fue con River en el visitante en la Copa Libertadores. Un gol de cabeza, que para mí fue muy bonito. Tuve la mala suerte de que ese día, cuando terminé el partido, esperaba las felicitaciones de mi padre, de mis amigos. Y justo en Argentina se había cortado la transmisión, así que nadie lo vio. Sí, sí, estoy seguro que también lo recuerdo y se lo hice a un gran arquero de una personalidad muy fuerte de River Plate, como Ángel David Comiso, en el cual también desde chiquito lo tenía como ídolo y después él regresó al club y justo yo ya era jugador profesional y me tocaba compartir el equipo con él y bueno, quise rechazar de cabeza y no llegué, la terminé peinando para atrás y fue bien al ángulo. Sí, tenía un entrenador en las inferiores justamente de River que no tenía un buen trato con los jugadores e incluso mi apellido, como es muy largo, de Michele, le sonaba muy bien para pegar un grito largo, fuerte y extenso. Así que no lo voy a nombrar, pero sí que lo recuerdo, tengo muchas anécdotas de él. Sí, en Argentina todos me llaman Micho, como jugador profesional me conocen como Micho, pero en las inferiores de River el verdadero apodo era De Micho, que es una abreviación de un poco de mi apellido. Entonces todo arrancó primero con De Micho y después terminó siendo Micho. Bueno, jugué hasta los 14 años en el club de mi ciudad que se llama Combrejo Deportivo. Después de los 14 años me fui a Renato Cesarini, que es un club de Rosario y después de ahí pasé ya a las inferiores, a las juveniles de River Plate. Sí, bueno, debuté como jugador profesional en el Monumental, en la cancha de River. Y un partido amistoso anteriormente, mi debut en la primera de River, pero no por un partido oficial, fue en un torneo de verano justamente contra Boca, donde ganábamos y que casualmente fue en un estadio de la ciudad de la provincia donde soy, que es Córdoba. Así que fue un doble sueño, poder jugar en un estadio de mi provincia, contra Boca, debutar y encima ganar. Al mismo tiempo, el primero que me abrió fue AC Milan, y el segundo fue Inter Milan. Así que no... No.